Saludos señores, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles, miércoles 17, 17 de enero año 2024. Aquí estamos como cada mediodía en compañía de Edmundo. Le des maiguerra. ¿No, Freddy, todo bien? Todo muy bien, hermano. ¿Y usted? Qué bueno. Mucha noticia interesante hoy. Yo lo siento como contento. Yo, como siempre estoy. Usted sabe, yo estaba un poquito caído en estos días porque la gripe me estaba afectando. Incluso, usted sabe que hubo un par de días que ni siquiera pude venir porque se me fue la voz. Pero ya, como que los efectos negativos de esta gripe se me han ido. Entonces, me siento renovado. Bueno, yo tengo motivos para estar contento. Primero, lo puede ir apuntando. Por la actitud de la Junta Central Electoral de hacer público un comunicado donde rechaza una acción militar en Asua, que involucró la incursión de un grupo de vehículos afichado con propaganda del partido oficial y que entraron al recinto militar. La Junta dice que está prohibido constitucionalmente a los militares a hacer política. Y la ley electoral así lo prohíbe y los militares lo saben. El artículo 252, numeral 3 de la Constitución lo prohíbe. Entonces, bien hace la Junta con hacer esa aclaración, pedirle a los militares que no incursionen, pedirle al jefe de los militares, comandante en jefe que es el presidente de la República, que impida ese tipo de acción que no se repita. Y qué bueno que el general Onofre, que es el jefe de Estado Mayor del Ejército, dipuso la separación de los mandos que permitieron esa acción, que fueron el coronel comandante de la 3ª Brigada del Ejército y el coronel comandante del 13º Batallón del Ejército, también con asiento en Asua. Fueron separados de los cargos que ocupaban y en su lugar designar otros militares. Esa es una acción que debemos felicitar a la Junta y darle un voto de reconocimiento al general Onofre, que apenas horas después que se publicó la información y se presentó un video por las redes, dispuso la separación de esos dos oficiales del cargo. La Junta tiene que seguir en esa actitud vigilante a los fines de evitar ese tipo de acciones que en el pasado se hicieron frecuentes durante los 12 años del presidente Balaguer, pero ahora eso no se puede permitir. El presidente Luis Abinader es un hombre civilista y debe pronunciarse al respecto para que los subalternos no incurran más en ese error. La Junta Central Electoral hace alguna precisión en torno a eso que ustedes están viendo ahí, cómo militares rotulados con propaganda del partido oficial entraron al cuartel alegadamente a abatecerse de combustible. Eso es lo que ha trascendido, pero no se puede permitir ese tipo de cosas. La Junta también ayer, después que nosotros aquí en este programa dijimos que la prueba de transmisión de datos que se están haciendo no habían dado los resultados esperados. El presidente de la Junta habló ayer sobre el particular y dijo que dondequiera que la prueba se hicieron y no salieron al 100%, se van a repetir las veces que sea necesario hasta que den el 100%. Nos llegó la información de que donde no se hizo la cosa positivamente era porque la conectividad estaba escasa, pero el presidente de la Junta dice que por capacitación del personal, por conectividad o por lo que sea, hasta que una transmisión no se haga repetidamente al 100%, se va a estar insistiendo hasta lograrlo hasta el día que lleguen las elecciones primeras que son las municipales el 18 de febrero. Mire, yo felicito a la Junta por lo que usted acaba de decir, de que está haciendo todas las pruebas hasta asegurarse de que el proceso va a ser íntegro, 100%, que no habrá ningún problema tecnológico ni de ninguna índole y que asegura un proceso diáfano, transparente y efectivo. También tengo que felicitar a la Junta por ese comunicado, por esa grosera acción del PRM, que yo le voy a decir una cosa. El alegato, luego que se descubrió por algún dominicano que, alarmado por esa situación, hizo ese video de que supuestamente estaba echando gasolina. Habían tomado como ya ese cuartel como comando de campaña, lo que era eso, y micuyendo a los militares en temas electorales. Ah, que ahora lo canceló, lo trasladó. Ah, después. Esa era llante para que el escándalo no trascienda más de lo que ha pasado. Pero vamos a suponer que sea cierto, que sea cierto, que yo no lo creo, pero vamos a darle el derecho a la duda de que fueron a echar combustible por ese uso de los fondos del Estado. Y no de que el presidente firmó un decreto para que no se usen los fondos del Estado. Si usted va a echar combustible de un vehículo que va a hacer campaña a un cuartel militar, ¿qué es eso? Eso no es uso de los fondos del Estado. Es una grosería. Entonces, por eso que yo digo, a don Frey no le gusta, porque a don Frey, ¿sabes? Don Frey es un hombre que, por la raya, yo sé que soy un poco desatinado. Pero eso entonces es una mentira, un bulto, un hallante, que no, que va a ser castigado, que yo respeto la ley y respeto los recursos del Estado y un decreto para que nadie use los fondos del Estado. ¿Y cómo se llama eso? Si usted va y coge combustible de la fuerza que hace 13, ¿qué es eso? Eso es terrible dos veces. Primero, porque está usando los fondos del Estado. Y segundo, porque está utilizando un cuartel. Un cuartel. Y fíjate que es precisamente el PRM que ahora está abogando porque policías y militares puedan votar. Ajá. Y usted está usando los cuarteles como comando de campaña. Ajá. Miren, yo les voy a decir una cosa. Este país está en peligro. Este país está en peligro. Porque ayer hablábamos, por ejemplo, yo creo que no me, no me, por eso ayer opiné, digamos, tan, tan, cándidamente sobre el presidente de la República en torno a la libertad de expresión. Pero ahí hay una ley que yo me imagino que don Freddy va a hablar de eso. Ahí hay una ley que prácticamente es una mordaza para la prensa y un respeto a la libertad del público y un respeto a la propiedad privada que se está aprobando, firmada por el presidente de la República. ¿Y qué es eso? Entonces, uno está viendo una serie de situaciones que si tú la enlazas, si tú la vinculas, es para tú asustarte. Porque así de manera subresticia prácticamente están intentando instaurar un régimen totalitario. ¿O no? Eso que uno ve ahí es propio de la época de Balaguer y de Trujillo. Eso usted ve de que saliendo de un cuartel de que echando combustible. Eso es propio de la época de Balaguer y de Trujillo. Incluso de Trujillo, ni siquiera de Balaguer. Porque Balaguer, aunque sea, guardaba el cierto aquello. Pero esa es la mordaza. Solamente a un régimen absolutista, dictatorial, se le ocurre enviar ese proyecto de ley. Solamente a un país democrático no se le ocurre enviar eso. y el presidente lo está firmando y es una iniciativa que viene del Palacio, del Poder Ejecutivo. Y si además de eso, usted vincula lo que pasó en el Colegio de Abogados, donde el Tribunal Competente, el Superior, el Tribunal Superior Administrativo, ya emanó una sentencia. Entonces viene el Tribunal Superior Electoral. Todo el mundo sabe que es controlado por Hipólito Mejía. Viene y sin tener competencia, desacata una sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Y ya ayer el candidato Joan López, ya, fíjense cómo el Tribunal Superior Electoral fue presto para dejar sin efecto la juramentación de Trajano Vidal Pontantini. Y ya desconoció el acuerdo firmado por la oposición, que es la que lo hace ganancioso. Y instruye a que se cuente pero sin alianza. Oigan a todos los que se están atreviendo esos jueces que ya perdieron la intimidad para dirimir conflictos electorales que ya de por sí la fuerza del pueblo lo dijo que lo van a recusar, que no creen ellos. Pero Joan López ayer ya se está juramentando y ya está anunciando las iniciativas que va a elevar. Y yo no he visto una reacción del Tribunal Superior Electoral ante ese desatino. O sea, es mío. No, no, no. El colegio de economistas es mío. El AMPA es mío. El tribunal, el colegio de abogados son míos. Arrebato, aunque tenga que agredir y tenga que aplicar la fuerza pública como hicieron, como hicieron en los tres casos. Entonces, definitivamente, definitivamente, haciéndose el el tonto con P, el presidente está prácticamente instaurando, creando las condiciones para que aquí haya un régimen totalitario, absolutista, antidemocrático totalmente. Porque yo estoy hablando de asuntos antidemocráticos que ustedes pueden decir que yo ataco al gobierno, pero son ciertas. Nada de lo que yo digo es mentira. Todo eso son unos abusos y una extralimitación del poder. Mire, este día 17, miércoles 17 de enero, entra en vigencia la licencia que pidió el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza, quien también es presidente del Partido Revolucionario Moderno, para dedicarse a la campaña de su partido y esta acción, tal como lo dice la ley electoral, es incumplimiento de lo que dice la ley de que un funcionario que ocupa un cargo público de orden administrativo no puede seguir haciendo, no puede hacer campaña ocupando el cargo. Tiene que renunciar o pedir una licencia y en virtud de eso Paliza lo ha hecho y que bueno, que bueno cualquier otro funcionario que tenga la intención de hacer campaña que pida su licencia o presente su renuncia a los fines de que el proceso sea limpio, libre y transparente. En sustitución de José Ignacio Paliza entró al cargo el viceministro Igor Rodríguez, que también es político pero apiraba a la senaduría de su provincia Puerto Plata pero no salió. Entonces, este no está en campaña y se queda al frente del ministerio. Lo que no se ha producido es lo de el ministro de Salud Pública que ya se anunció que va a ser el candidato a senador por la provincia de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno pero todavía eso no es oficial. Lo que se sabe es que va a ser el candidato y que va a presentar renuncia al cargo de ministro de Salud Pública y que en su lugar iría el médico personal del presidente de la República que también es de la familia PRDísta o PRMísta un conocido cardiólogo de la capital. De toda manera esas son acciones que uno tiene que celebrar porque lo peor es que teniendo esos compromisos políticos se retiren del cargo para dedicarse a la campaña. Celebrar eso e invitar a la Junta Central Electoral que se pronuncie reiterada a veces para que cualquier funcionario que sea detectado en campaña pedir su renuncia o destitución a los fines de que esto se haga ordenado. El PRM yo pienso que pese a lo que se observó en Asua el presidente es un hombre civilista y respetuoso de lo que dice la constitución. Ojalá esto se pueda cumplir en cada caso y no tener uno que está refiriéndose que en tal sitio hay un guardia haciendo campaña o un funcionario que no ha pedido licencia y se está movilizando. Vamos a esperar que esto se haga como dice la ley. Con el permiso suyo mundo vamos a hacer la pausa para ver el primer bloque de los comerciales de EN Meridiano. Regresamos. ¡Gracias!